El Maestro del Caos El Maestro del Caos Seguirá al Costad Y dirá, ¿qué he hecho para merecer esto? Ah, ¿sí? Pues ¿qué he hecho para merecerlo? Me rompió el corazón Bueno, no todavía, técnicamente De hecho, no podrá hacerlo Si tú rompes el suyo primero Y si-o Gracias por el Tour de Ponyville, señora Cake Oh, fue un placer Iré a sorprender a Big Mac con la noticia Imagínese la cara que pondrá cuando le diga Tenemos que hablar Oh, Sugar Bell, no Ya te dije, no se lo digas así Creerá que vas a terminar con él ¿Terminar con él? Jamás Porque sin mi poni repartidor favorito Creo que no podría ser feliz nunca Él lo sabe Bien, déjalo amargo para el chocolate Es lo que yo digo siempre Él es alguien que sabe escuchar Te lo aseguro, no habrá confusión ¡Ah! ¡Big Mac! Eh, Sugar Bell, tenemos que hablar No sé por qué estás aquí ¿En serio? Pero yo tengo algo que decirte primero ¡Ay! ¿Puedo empezar? Voy a estar... ¡Alto! ¿Qué tal si nos lo decimos a las tres? ¿Uno? Se ha terminado ¿Qué se terminó? Tú y yo se terminó ¿Qué? Hemos terminado Pero... no lo entiendo ¿Por qué estás terminando conmigo? ¿Y por qué te recargas así? Eh... no lo sé ¡Big Mac! Por favor, háblame Yo... tú... ¡Ah! Por esto es que no me gusta hablar Las palabras duelen ¡Duelen mucho! Me voy, Sugar Bell ¡No lo sé! 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 ¡No lo sé!